Música Vámonos con Milagro, a propósito ya que estamos con el voleibol Yo la adoro, vamos a seguir con el voleibol porque viene, terminó anoche la copa panamericana masculina y el lunes arranca la femenina, ya se está armando todo desde anoche mismo se está trabajando en el andamiaje, en armar, en equipar todo porque el evento de mujeres lógicamente que es diferente y requiere una mayor logística hablé con Milagro Cabral y le mando saludos ¡Dame a Milagro! Milagro Cabral, ella es la encargada de montar la copa panamericana femenina terminó la de varones, viene el lunes la de las hembras, ya se está trabajando por lo menos tú dices que no se ha descansado en todos estos días Bueno, esperando que culminara este norseca panamericano de los seis países que estaban aquí jugando en el masculino y desde ya, desde esta hora comenzamos a hacer el preparativo del evento que viene con nuestras reinas del Caribe ¿Qué tanto conlleva, encierra, montar un evento como este que uno ve que tú andas como en unos patines? La organización del evento, recibir a nuestros equipos que vienen Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Canadá, México y las anfitriones, las reinas del Caribe recibirlas, tratar de dar lo mejor en la cancha y darle, cambiarle la cara al pabellón de Bolívar Es algo que lo hicimos en el pasado evento y queremos hacerlo ahora también aquí porque el pueblo dominicano, el público de la Reina del Caribe se merece eso y más En el caso de la Reina del Caribe, a propósito, todo el mundo quiere venir Pero, esta es una instalación de cuatro mil y pico de asientos ¿Para cuánto está estipulado que se va a abrir? ¿Cuántos asientos se venderán? Se venderán dos mil quinientos asientos Y vamos a monitorear el flujo en la cancha Eso lo queremos hacer para ver si podemos soltar más asientos Pero queremos cumplir con el Ministerio de Salud con nuestro pueblo dominicano porque este es un deber de todos O sea, por el tema del protocolo sanitario El protocolo sanitario del COVID Queremos cumplir con eso O sea, que lamentablemente no puede llenarse la instalación por eso no se ponen a la venta las más de cuatro mil y pico de sillas que hay aquí Exactamente, porque además de las dos mil quinientas sillas que vamos a abrir También están las credenciales Las personas que vienen a trabajar aquí De verdad que todo va a ser monitoreado Y dependiendo de eso nosotros podemos que se vendan más boletas Milagro, el tema de los patrocinadores Siendo las reinas del Caribe ya una marca país Yo me imagino que no cuesta tanto trabajo conseguir el soporte para montar esto Mira, debo decir que las reinas gozan de ese privilegio Gozan de un empresariado que cree totalmente en las reinas Gozan de el presidente, el gobierno Nos ha dado un apoyo increíble y tengo que decirlo Será mezquina no decirlo, que el presidente desde que comenzamos los eventos de la BNL, la Olimpiada Ha estado muy presente y ha dado un respaldo y un apoyo incondicional Para este evento tenemos como presidente David Collado, el ministro de turismo Y el apoyo que nos ha dado es increíble Él ha sido portavoz de que todo apoyen en las reinas del Caribe Y así ha sido con los demás ministerios, con el empresariado Y estamos muy contentos de ese apoyo Habrá Televisión Nacional, ya hemos visto la promoción en el canal aquí mismo Precisamente en CDN Deportes Lo que significa que el que no venga lo podrá ver en cualquier parte del país y del mundo que esté Sí, tiene que estar pendiente porque además de CDN tenemos también las redes sociales Que pueden estar mirando a las reinas, jugando y dando lo mejor de sí en la cancha Con los equipos que van a venir a diputarse este evento Mira, tú sabes que tú eres el amor platónico de mi compañero Celado Mándale saludos y un beso Mi amado Celado que me escribe, él me escribe y me pelea Pero yo te adoro, te adoro mucho y gracias por tu apoyo El apoyo que siempre nos ha dado incondicionar a las reinas A muchas de nosotras Que ya no estamos un ejemplo jugando Pero sí, sí ese apoyo, esos criterios que tiene acerca de nosotros son muy buenos Y te lo agradecemos Celado Así que guarda los fundazos Celado Que Milagro te quiere mucho No, la adoro, la adoro No es de ahora que siempre me llama, me dice Milagro, yo creo que esto Y esas son cosas que se agradecen y fortalecen a uno como persona Para adelante Milagro Ya ustedes saben, las reinas del Caribe desde el lunes Aquí en el Palacio del Volleyball Tú sabes que yo mantengo comunicación a través de las redes sociales Tanto con Milagro, tanto con Milagro como con la de San Cristóbal Nur y Sarias Siempre le estoy escribiendo, me responden Y le comento algunas cosas Porque ellas fueron el cimiento de lo que hoy el voleibol femenino está viviendo Tanto ellas dos, como Yuvelky Bautista, como Francia Jackson Francia Jackson, Evelyn Carreras Evelyn Carreras, la gran Cosiris Rodríguez Cosiris la grande, la otra de San Cristóbal Son ella y Nur y Nur y son comadres Y hacen muchas actividades, tienen academia, tienen escuela las dos Y viven colaborando entre sí Ah, pero usted mantiene contacto siempre con los dos amores suyos ¿Con cuáles son? A Nur y se la quitaron A Nur y se la quitaron No, no, no ¿No se la quitaron? No, no, porque él no está O sea, él se la quitó y se fue Y se fue Ok Pero, bueno, pero ahí está, Milagro Usted, que, ella, ella dice que usted le Milagro tiene un temperamento fuerte Desde que era muchachita, Milagro siempre ha tenido un temperamento Y eso también, eso tiene su valor Pero, ese mismo temperamento la ha llevado a donde está Fíjese, hoy día, ella es la que dirige todo este andamiaje Ella se faja a buscar incluso patrocinio Fíjate como en vez de ella Salir De su actividad Como en el retiro Y irse a disfrutar lo que ella se ha ganado Que ganó Porque le fue bien Le fue bien como jugadora Ella está dentro del proyecto Organizando ese tipo de eventos Ella carga mucho con la responsabilidad de la organización de eso Y lógicamente que la confianza que le tiene Cristóbal Marte Es 100% porque Resuelve Es así Y me consta que vive pendiente a los detalles Me consta Bueno y ojalá siga estando abierta Para cualquier entrevista Porque siempre es refrescante tener La opinión Directa de los organizadores de los eventos A veces hay que casi obligarla a hablar No, no quieren hablar A veces hay que obligarla a hablar No quieren hablar Pero Ahí está A usted yo no sé Que es lo que tiene la reina Le huyen No, la reina son amigas mías Todas Pero le huyen No sé Como que la veo Como que me mira Ah bueno Pues está bien A usted no la mira Porque usted no va No, yo no voy a ir Usted no va No, porque yo no voy a ir Pero usted no va a ir Ni siquiera a ver ningún partido No, a buscarme un desaire no